Militantes del Más en el Alto invitan a nuevos simpatizantes a que formen parte del proyecto Ministerio de la Juventud con el objetivo de orientar y formar jóvenes en partidos políticos que representen al país. Tras el anuncio de la inauguración de la formación política ideológica y la nueva inscripción de nuevos militantes en la ciudad del Alto, invitamos a todos los jóvenes, estudiantes, bachilleres, universitarios, simpatizantes, para ser parte de la nueva inscripción de militantes del Movimiento al Socialismo, Más y PSP. Asimismo, hacemos la entrega de solicitud de audiencia para el proyecto del Ministerio de la Juventud. Otros países cuentan con esto, pero nosotros Bolivia no. Por eso hacemos la invitación al presidente Luis Arce, a la hermana Marianera Prada, a los jefes de la bancada de Más y PSP, porque sabemos que los diputados de la ciudad del Alto no hay apoyo. Pero nosotros queremos trabajar, porque los jóvenes proponen el Ministerio de la Juventud.